Buenas tardes familia chila y bienvenidos a vlogmas hoy mis chicas el amor y yo vamos de salida porque vamos a ir a comprarle su regalo a kim hoy es el cumpleaños de kim y estaba esperando unos zapatos que le quiero comprar se les enseño cuando llegue a la tienda pero espero que les guste iba a comprar una bolsa pero siento que los zapatos los puedes usar más las sacas más uso entonces voy a comprar estos zapatos se les enseño cuando llegue but my outfit tengo que sacar todo esto al reciclo pero este es mi outfit muy cómoda con mis tenis y vamos a ir al evento de tatcha no lo que yo te iba a decir es would be funny es que si le compráramos a kim unos crocs y hacemos que primero abra la caja de crocs para ver la expresión de ella que como se siente what if she loves crocs i don't know yo creo que todavía estamos tratando de adaptarnos a crocs no nunca me voy a adaptar a crocs pero por eso yo creo que están usando bastante celebrities y artistas gente famosa que los use para que la gente psicológicamente lo use but i don't know if i'll be able to wear some crocs no i don't care who uses them no other crocs anyway ya me maquillé me maquillé super rápido grabé un video para el canal de belleza y me salió alergia con algo que usé yo compre unos crocs que salieron esta semana de post malone yeah pero to resell yeah para venderlos hice cafecito este es el café de colombia con un poquito de hazelnut coffee mate i'm waiting estoy esperando el bombón all right let's go i'm walking out nos tenemos que ir porque el evento oh vamos a ir a un evento de tatcha no se si les dije y el evento de tatcha empieza a las 6 y media y quiero llegar a tiempo ay alguien piensa que va a ir si bebesito tu no vas a ningún lado pero porque no la llevamos en el carro no ok acá vamos a llegar a Nordstrom creo que vamos a comer porque tengo hambre y tengo dolor de cabeza y va a ir al evento creo que nos vamos a tardar so les juro que esta cámara entre mas intento enfocarla no mas no se enfoca so many cute shoes ok ya llegamos estos son los que le voy a comprar son los chanel espadrilles ella tiene un par solo quiero comprar unos nuevos so freaking cute espero que les gusten estoy esperando el bombón porque esta afuera pero tienen so many cute stuff so cute que los son? las van a ser las 6 oh wow ok ya vamos ok dejamos el regalo lo van a envolver escogí un papel con dinosaurios y cristo porque como es una caja de zapatos no tienen otra caja donde meterlo bueno dijo que iba a intentar de buscar una caja grande para meter la caja de zapatos pero si no lo van a envolver en el dinosaur entonces Kim va a tener una caja grande para respirar yo creo que le va a gustar yo creo que le va a gustar porque no? si, Kim le gusta cosas Kim le gusta cosas es tan cute pero si, estoy contento de comer ahorita vamos a ir a comer porque va a haber tráfico para el evento y ya tengo ropa de cabeza mi chula mi chula tiene unos unos labios tan bonitos que siempre los quiero morder y me está y tengo una caja ¿tienes tus labios? no, me voy a ir ahora familia chula quiero que me disculpen los disculpen con nosotros porque he visto que a veces cuando edito el vlog se mira blurry yo creo que es como está diciendo mi chula esta cámara que hay que update porque si salen cosas que están borrosas acaban de llegar los platos que ordenamos y les digo que les digo que este plato que agarró mi chula estaba blurry oh wow miren esos jumbo shrimps que se miran tan delicioso todo se ve bien todo se ve bien eso fue lo que yo ordené agarré un sándwich de pollo que tiene vegetales ven los green beans de aguacate tocino tomate las papitas muy buenas no mamá no 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 a comer miren lo que pasa cuando uno le está hablando a su esposa tratando de tener una conversación y mira algo que le gusta que ni me pone atención estas están embarazadas esto no es realmente quizás no blanco porque me siento que que andas promoviendo ahora mas strollers estoy diciendo porque estás embarazada y estás buscando una esto es tan hermoso lo único que no lo recomiendo yo porque los niños a esta edad cuando están así todo es messy le das algo de comer pero que no vas a comer es hermoso este fuera el que tuvieras no 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 lo que no te veas ¿es muy hermoso? sí tiene muchas hermosas aquí ¿es una preciencia? sí Oh, cool. Bueno, voy a ir a ver yo ropa. Ahorita regreso. Voy a ir a ver si encuentro unas camisetas. A veces cuando hay mucha gente y hay tantas cosas, me siento un poco de desesperación, que prefiero cuando están más callados y no hay mucha gente. Oh, estos son bastante cool. Ya tengo tiempos de no usar corduroides, pero me gusta que tiene eso. Ahorita con el frío está bueno. Tengo que tener más corduroides. Ok, familia Chula, encontré dos sudaderas. Una que es gris, que tiene esta de... Es bastante cool. Me gusta, es diferente. Familia Chula, no se vayan a molestar, pero la... Acabo de ir a comprar la comida de los perros, unos juguetitos de ellos. Tenía la cámara en el carro y no les grabé, así que me siento. Pero ahorita acabo de venir de comprar la comida de ellos. Compré unas pelotitas para los perros, que le dije a mi chula que era de parte de ella, para ellos. Y quiero ver la reacción de los perritos, porque a ellos les encantan los little squeakies. Los juguetes que, when you squeeze them, they squeak. Ya tienen días de no tenerlos en la casa, porque, like, he destroys them. Ya, ya, ya los tiramos a la basura. Tienes que darle a la chiquita a él ahora. ¿Lo halló? Squeak it. Squeak it for him. Look at his face. No lo pongas en tu face, porque... ¿Le encanta? Dale la demushka ahorita. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh. There's two. Hay dos, una pequeñita para él y una grande para Mushka. Uh-oh. Pero... Mira, Benji. What? ¿Se molestó? ¿Por qué le diste esa muska primero? Oh, Benji se... Es que Mushka ya está jugando la de él, so él estaba like, wait a minute. Ay, es un mendigo bien hecho. Ay, ¿qué le diste? Ay, ¿qué le diste? ¿Qué, Benji? ¿Eh? Otro. Oh, este Benji. Les digo que... Trae vida a la casa. Déjame ver. Dame la pelota. Oh, ¿te vas a ir a tu mamá? Seguir con tu mamá. Ahí va, mira. Quiero enseñar a Mushka que juegue con él, que no la esté... Mushka. Good boy. Go get it, boy. No, Benji. That's Mushka's, Benji. Good boy. Déjame ver la bola. Oh, es que ya la... Yeah, ya la chingó. No way. Yeah. Oh, ahí está. Me gusta verlo correr. Yo sé que está... Miren. Es bien difícil para él correr como corría antes porque está enfermito. Pero sí, me gusta que tiene corazón y todavía trata y le corre y aguanta. Ay, Mushka. ¿Y el Benji? Ok, papá. Déjame ver a Benji. Ahora tú. Ven. Benji. Aquí, papá. Lo tengo que andar persiguiendo porque... Sabe que se la quiero quitar. Ah, este Benji. Benji. Benji, ¿qué chupero que a mí me hace? Oh, él tiene una buena gripe en él. Sí. Me vais a morder. Oh. Hola, mi chulas. No se nos olvidó despedirnos. Queríamos tomar este tiempo para platicarles un poquito de los vlogs porque sé que no hemos estado subiendo todos los días, como dijimos. Hemos estado grabando todos los días. Sí. Pero no los hemos estado subiendo todos los días porque hemos estado súper ocupados y a veces estamos haciendo otras cosas y no, like, oh, my God, tenemos que editar. Pero para la hora que editemos ya es súper tarde y ya no queremos subir tarde, queremos subir más temprano. Es por eso que han visto que los últimos dos o tres vlogs se han subido temprano, que es lo que queremos hacer. Así que van a seguir teniendo vlogs. Tal vez hay unos días donde no van a subir. Bueno, antes. Ahora vamos a intentar ya de subirlos todos los días. Pero sé que ahorita estamos creo que en vlog más doce, trece. Trece. Ya, yo creo que este es el trece. Y lo único también es que sí tenemos unos días que vloggeamos, pero no estaban completos. Y vloggeamos bastante, pero no era suficiente para darles en que sea. Yo sé que a la familia chula le gusta en que sea unos quince minutos. Como este no va a ser, creo que apenas, I don't know. Este va a ser un vlog cortito. Y la razón también que son cortos es porque cuando los edito, me gusta cortar bastante de la parte, ¿cómo dices drag? Lo que es aburrido. Lo que es aburrido, sí. A mí no me gusta ver vlogs cuando están bien aburridos. Por eso me gusta cortarlos bastante y eso es la razón porque solo quedan minutos. Sí, según nosotros estamos vloggeando como por treinta horas y cuando se edita son como diez minutos. Pero en cualquier caso, esperemos que estén disfrutando de los vlogs a los que hemos estado subiendo. Vamos a seguir subiendo lo único que sí nos caemos un poquito de vlogmes. Oh, y yo sé que este vlog va a haber bastantes, mi chula ahorita lo va a ver antes que lo pongamos, pero hay unas partes que está bien borrosa y es por esta cámara. Like, so sorry. Cuando vamos caminando, se ve que está claro. Como ahorita yo sé que está enfocado porque no nos estamos moviendo. No vamos caminando. Tenemos que o comprar otra cámara o averiguar qué está pasando con esta porque no la compré. Pero me gusta la calidad. Like, me gusta cómo se mira. I know. Yeah, pero lo único que no se enfoca. Autofocus es horrible. Pero ahorita si estamos los dos, como hay un square. Yeah, miren. Ven, lo voy a hacer así. Así para que miren el square. Hay un cuadrito en mi cara. Y ahorita si mi chula mueve, se pone otro cuadrito, miren. Pero cuando estamos caminando o volteamos la cámara rápido, la cámara se tiene que parar y volver a enfocar y luego volver a empezar a grabar. It's just annoying. Ya de regreso. Yeah, si estamos tomando la cámara, es que se nos llenó la batalla. It looks blurry. Okay, sorry. Okay, ahorita está mejor. So yes, tenemos que arreglar la cámara o comprar una cámara diferente porque la verdad me frustra cuando estoy editando. Especialmente cuando voy como para mi canal de belleza, cuando voy al... Hago como mis compras conmigo, como vamos a TJ Maxx y estoy enseñando y todo se me borroso. So it's very annoying. Pero leí que había un... Update. Un update en la cámara. So maybe después de esto, Lomón puede averiguar eso. Anyway, espero que nos vayan en el vlog. Yo sé que hablamos mucho. We love you. Nos vemos en el siguiente vlog. Dejen sus comentarios. No olviden de likear el video. Y suscribir. Bye.